Para ser conocedor de algo, siempre hay que remontarse a las bases. Por eso, hoy la reseña se trata de algo verdaderamente legendario, y me refiero a Pac-Man para Atari 2600. Muchos conocerán el episodio de la crisis del 83, y no me refiero a una cuestión económica, como pasa seguido en Latinoamérica, sino de la crisis de los videojuegos de 1983. Si no lo conocen, me dejan comentarios y prometo hacer una historia de videojuegos sobre ese suceso. Lanzado en 1982 por Atari, que había conseguido los derechos de Namco, es un juego no malo, malísimo. Gráficamente, muy inferior a su contraparte arcade de 1980, con una movilidad errática de los enemigos y un control bastante incómodo debido al mal joystick que tenía el Atari. La música del juego es prácticamente inexistente, solo tiene algunos efectos de sonido. Bueno, el juego es tan malo que los fantasmas, que son cuatro, no aparecen al mismo tiempo en pantalla, sino que van alternando con un efecto parpadeante entre cada uno de ellos, mientras que Pac-Man va comiendo las píldoras, que más bien parecen tabletas, sin mover la cara más que a los lados. Un juego pésimo, que en parte fue el causante de esa crisis del 83. Nada recomendable, pero tampoco olvidable, que como casi todos los capítulos de la historia en general, deben ser recordados para dejar constancia de lo que no se debe hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!